Seguidores de GS Noticias, a esta hora con Enrique Martínez Alemán, quien es el presidente del Comité Ganadero en la región Mojana, para que nos ofrezca ese balance, las afectaciones en el sector ganadero debido a las inundaciones. Buenos días, un saludo muy especial en nombre del Comité Ganadero de la Mojana. En este momento nosotros hemos evacuado más de 250 mil cabezas de ganado por las inundaciones, efectos del chorro de cargato, de esas 250 mil cabezas, son 50 mil cabezas, son de ordeño. Cada vaca produce un promedio de 3 litros, 5 por 3, 15, 150 mil litros diarios que estamos perdiendo. Eso multiplica por 2 mil pesos, que es un promedio, pues estamos perdiendo casi 300 millones de pesos diarios toda la región de la Mojana. Le pedimos, le exigimos al presidente Petro y hoy al doctor Carrillo, que cierre cargato, refuerce los puntos críticos, reactivación de la actividad económica y condonación de los créditos de los campesinos que estamos arruinados en la región de la Mojana. Ante estas afectaciones, el gobierno ha venido anunciando una serie de ayudas económicas para los campesinos y los ganaderos. ¿Pero estas ayudas han sido efectivas y han llegado a ustedes para poder paliar toda esta crisis que vienen presentando? Allá no ha llegado absolutamente nada. El presidente Petro no quiere saber nada de la región de la Mojana, y menos Carrillo, porque ¿qué Carrillo le copia al presidente Petro? Entonces ya Carrillo dijo que no iba a cerrar cargato, y hoy estamos dispuestos a que el doctor Carrillo tiene, es que tiene que cerrar cargato, de lo contrario nos vamos a un paro social y vamos a bloquearle la carretera de la troncal del Caribe para así presionar al gobierno que nos cierre cargato. En minutos se desarrollará en Montería el puesto de mando unificado liderado por el doctor Carrillo. ¿Qué información mantienen? ¿Los van a atender o no los van a dejar ingresar? Bueno, ya estamos aquí prestos para estar pendientes y Dios quiera que podamos hablar con el doctor Carrillo. Declaraciones del presidente del Comité Ganadero de la región Mojana, quien ofrece el panorama de todo lo que está ocurriendo con las cabezas de ganados que se vienen perdiendo, así también como la producción lechera que va empicada en esta zona de la Mojana, donde cientos de familias se ven afectadas por el rompimiento en cara de gato. Nosotros estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurre en este puesto de mando unificado que se lleva a cabo en el municipio de Montería. Informo para ustedes, Wilson Alvarado con la cámara de Camilo Rojas.